Se escucha un grupo norteño, también la banda de viento Es el compa Miguel Ruiz, que se encuentra muy contento Así comienza el corrido, de este amigo muy sincero En Villamar, Michoacán, lugar que lo vio nacer De muy chico le gustaba, el dinero y el poder, y ha sabido superarse Porque es un hombre de ley Seguido lo ve pisteando, allá por el farallón Y le ordena la mesera, tres botellas por favor Pa' tomar con mis amigos Y seguiré el parrandón Él se la lleva paseando, por los pueblos y la sierra Carga una cuarenta y cinco, que nunca se le despega Siempre con el tiro arriba Para cuando se da fresca Seguido cruza fronteras, con rumbo hacia Michoacán A visitar familiares, que nunca podrá olvidar Gerardo, Jorge y Rubén Tito Ruiz Se despide Miguel Ruiz Michoacano cien por ciento Paco, Tito, Villamar Un saludo muy sincero Que también hace hijo el pollo Que muy pronto lo veremos